Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para iniciar tu lectura. Antes de comenzar la lectura, hoy vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Luego comenzamos la lectura. Pues comenzamos. Sé que has enfrentado desafíos y tormentas recientemente, pero recuerda siempre que estoy aquí contigo, guiándote en cada paso del camino. Quiero que sepas que una ayuda financiera inesperada está en camino, lista para bendecir tu vida, de maneras que nunca imaginaste. Repite, Dios está conmigo. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero es importante que nunca te rindas, ya que los momentos difíciles son solo pruebas de tu fuerza interior y tu fe. A veces, cuando parece que las cosas no pueden mejorar, es precisamente cuando el universo prepara una sorpresa extraordinaria para ti. Tu perseverancia y determinación están atrayendo esta bendición financiera y llegará pronto. Recuerda que aunque el dinero es solo una vía, una herramienta, se puede utilizar para realizar cosas maravillosas e impactar positivamente tu vida. Con esta ayuda financiera tendrás la oportunidad no solo de aliviar las preocupaciones inmediatas, sino también de invertir en ti mismo y en tus sueños. Puedes buscar conocimiento, adquirir nuevas habilidades y perseguir pasiones que han estado dormidas durante mucho tiempo. Repite, Dios está conmigo. Sin embargo, no dejes que este regalo del cielo te haga olvidar la importancia de la humildad y la gratitud. Recibir una ayuda financiera inesperada es un regalo, pero es esencial recordar que tu verdadero valor radica en cómo utilizas para impactar la vida de los demás a tu alrededor. Continúa siendo compasivo y generoso, recordando que la verdadera riqueza está en cómo tocas los corazones de las personas. Con esta ayuda financiera deseo que también reflexiones sobre la importancia de una gestión financiera responsable. Aprovecha esta oportunidad para aprender más sobre cómo administrar tus recursos. ¿Cómo deseas que esta ayuda financiera impacte en tu vida? Aprovecha cada paso y celebra cada conquista en el camino. La gratitud es la clave para recibir más bendiciones. Mientras disfrutas de esta ayuda financiera, recuerda agradecer por todo lo que tienes y por todo lo que está por llegar. La gratitud mantiene tu corazón abierto y sintonizado con la energía positiva del universo. Cuanto más agradeces, más cosas maravillosas atraerás a tu vida. Sin embargo, no olvides que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas, en las experiencias compartidas y en el amor que das y recibes. Usa esta ayuda no solo para mejorar tu vida, sino también para marcar la diferencia en la vida de quienes te rodean. Crea un ciclo de generosidad y bondad que se propague con cada gesto que das hacia los demás. Nunca subestimes tu capacidad para superar desafíos. En el pasado emergiste más fuerte cada vez. Los vientos contrarios pueden empujarte hacia atrás por un momento, pero recuerda que como un águila puedes usar esos vientos para llevarte a alturas inimaginables. Crea en ti mismo, en tus capacidades. Repite, Dios está conmigo. Mientras esperas la llegada de esta bendición, mantén tu espíritu elevado y tu actitud positiva. La mente es una herramienta poderosa y tus pensamientos moldean tu realidad. Mantente enfocado en lo que deseas lograr y el universo conspirará a tu favor para hacer realidad esos deseos. Bueno, pues hasta aquí este mensaje en el día de hoy. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a sacar tres cartas. Bueno, pues aquí tenemos un dos de copas. Tenemos un... Perdón, tenemos el carro y tenemos un cinco de oros. Nuevas asociaciones. Tú vas a juntarte con otras personas. Vas a tratar de iniciar o de poner en marcha un nuevo negocio, un emprendimiento o vas a crear un proyecto con otras personas o te vienen a buscar unas personas para que participes en ese proyecto que están queriendo poner en marcha. Pero eso va, digamos, a salir favorablemente. Porque llega éxito, llega como un cambio de residencia, como un cambio, como un traslado, como que te traslada. También para algunos vienen posibilidades de viajes, de estar haciendo viajes, como viajes donde tú vas a recibir un dinero a través de esos viajes. Nos están hablando que cuidado con la economía, porque puede haber algo en tu economía que haga disminuir tus ahorros. Puede ser algún tipo de inversión. Cuidado con las personas que vengan a ofreceros que metáis dinero en algún tipo de inversión. Eso hay que mirarlo detenidamente, muy despacio. No inviertas todo lo que te dicen, sino una parte pequeña para ir viendo de qué se trata. Porque ahí algunos pueden perder alguna parte de sus ahorros. Para muchos también es la llegada, el conocer a una persona nueva en tu vida. Alguien nuevo llega a tu vida. Puede que esta persona nueva que aparece en tu vida, que va a hacer acto de presencia, sea una relación de pareja. Vamos a continuar con tres cartas. Tenemos un caballero de copas, tenemos la carta de la luna y tenemos un rey de vas. Bueno, aquí hay temores, hay dudas de que se vayan a dar las cosas, se vaya a manifestar lo que tú quieres que se logre, lo que tú quieres que se haga. O sea, tienes muchos temores y muchas dudas, sobre todo en el tema laboral. Tú quieres conseguir algo, tú quieres una mejora o mejora de sueldo, mejora de puesto. Tú quieres que haya un cambio, pero tienes muchas dudas de que eso se vaya a concretar, de que eso te lo vayan a dar, que te lo adjudiquen. Tienes algo de eso y con los temores y con las dudas lo único que atraes y vas a manifestar en tu vida es ese tipo de situación. Por lo tanto, yo siempre digo que nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder. Así que las dudas vamos a dejarlas a un lado y vamos a instalar dentro de nosotros la fe, la fe de que las cosas se van a dar, de que se van a conseguir, de que eso que tú quieres lograr en el ámbito profesional, eso se va a dar. Te vas a ver más adelante en una posición muchísimo mejor de lo que estás ahora. Para muchos puede venir un ascenso, un cambio de departamento, un cambio de trabajo, que ahora tengas que hacer otro trabajo diferente que te va a gustar mucho más. Pero ese cambio va a llegar, se va a producir y te vas a sentir como muy satisfecho con ese nuevo trabajo, ese nuevo puesto. Te vas a sentir como bastante feliz y bastante a gusto. Continuamos con tres cartas. ¿Qué es lo que está por llegar? ¿Qué es lo que está por venir? Caballo de espadas, cinco de copas y el juicio. Vale, aquí nos están hablando de noticias. Tú vas a recibir una noticia que estás esperando, alguien se va a comunicar contigo rápidamente. Esta noticia es algo rápido que viene, vienen cambios bastante rápidos, inesperados y buenos. Algunos estáis ahora mismo, bueno, pues un poco decaídos, esta es la palabra, porque lo que estáis esperando es como que no llega, como que ya está pasando mucho tiempo y sí, todos decís que va a llegar esto, que va a llegar lo otro, pero no llega. Depende también de que las cosas lleguen en mayor velocidad o en menor velocidad, como digo yo. Depende de nuestra actitud, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de entender la vida y de entender cómo funcionan las leyes del universo. Mientras que no entendamos o no conozcamos las leyes del universo, malamente nos van a llegar las cosas. Es importante que adquiramos este pequeño conocimiento de las leyes del universo. En internet tenéis toda la información, no quiero extenderme en la lectura, pero cuando comprendemos cómo funciona, vosotros vais a precipitar con mucha más rapidez todo lo que queréis en vuestra vida. Y aquí es que hay un renacer, hay un resurgir de vosotros a nivel interno como personas. Muchos vais a tener una evolución espiritual importante y muchos tenéis como alguien con vosotros que os guía, que os proporciona ese sexto sentido, esa intuición que os acompaña. Es un ser de luz, un guía que lo lleváis con vosotros. Y vais a tener ese resurgir, ese renacer, esa evolución tan importante a nivel espiritual. A nivel interno va a haber un cambio para algunas personas muy significativo. Eso va a traer muchos avances en tu vida y mucha prosperidad y muchas cosas buenas en tu vida. Pero los cambios son rápidos e inesperados los que se van a producir. Seguimos, que es lo que está por venir. Vamos con las siguientes tres cartas. Bueno, imposible, ya mejor no puede ser. Digo mejor porque han salido tres arcanos seguidos. Tres arcanos, para mí, cuando salen arcanos, la lectura cobra mucha fuerza. Me lo habréis oído decir muchas veces, la lectura cobra mucha fuerza porque tiene mucho significado. Los mensajes son mensajes que nos dan mucha información. Tienen mucho poder. Por lo tanto, tenemos la sacerdotisa, tenemos la estrella, tenemos el ermitaño. Los cambios están, la comunicación está, si estáis esperando una comunicación de trabajo, una comunicación de tu persona especial, una comunicación por algunos documentos, eso está ahí. Y además, también nos están diciendo que estos cambios, algunos los vais a tener que asimilar y pensar y tomaros un tiempo para meditar y para aceptar estos cambios, pero que aunque son todos cambios muy buenos y muy positivos, muchos no vais a estar preparados para los cambios que vienen. Estos cambios os como que os van a zarandear un poco, os van a desequilibrar, porque son bastantes cambios los que se van a producir. Algunos vais a tener que consultar con alguna persona sobre algún tema, algún tema burocrático, de papeleo, de documentación, con un profesional que os asesore para que las cosas, todo transcurra bien. Pero es como que vas a estar tocado con la varita mágica, vas a empezar a ver la luz. Está claro que los pasos que vas a empezar a dar van a ser pasos firmes, pasos consistentes y con una iluminación vas a estar iluminado, vas a ver la luz, vas a ver en cada momento qué es lo que tienes que hacer. Lo vas a saber perfectamente, no te vas a equivocar, no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo a equivocarte, porque no te vas a equivocar, porque vas a tener esa guía contigo para dar los pasos oportunos y poder hacer lo que quieres hacer sin miedo a equivocarte. Por lo tanto, tenemos unos cambios muy fuertes, vas a estar, pues, como digo yo, tocado con la varita mágica, empezarás a sonreír y empezarás a ser feliz también. Cosa muy importante. Y también encontrarás esa paz interior que todos necesitamos tener. Continuamos con tres cartas, que es lo que está por llegar. Pues tenemos las de bastos, un 6 de oros y un 6 de espadas. En el terreno laboral unas mejoras importantes, porque tenemos entrada de dinero, una economía importante y te va a permitir ayudar a algunas personas. que tienes a tu alrededor, que están bastantes necesitadas. Y tú vas a ofrecerles esa ayuda también. Algunos, incluso el tema laboral, el tema profesional, lo vais a ejercer fuera de vuestro entorno, fuera de donde estáis actualmente residiendo. Hay un cambio de residencia, hay viaje por medio, y esa economía va a resultar muy favorecedora para las personas que hacéis este traslado, que hacéis esta mudanza, este cambio, ¿no? Este cambio viene con muchas bendiciones, viene súper positivo, por lo tanto, llega una bendición y lo vais a empezar a ver dentro de muy poco. Dentro de muy poco. Bueno, continuamos. Vamos a hacer la lectura, que a mí me gusta mucho esta lectura. La lectura es una lectura cruzada, es una lectura doble lectura, porque vamos a ver para ti y para tu persona de interés. Puede ser tu persona de interés, puede ser tu pareja, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser alguien que tú estás interesado en una persona. La persona da igual, da igual, es lo que tú quieras saber con respecto a esa persona que te interesa. ¿Qué es lo que piensa de ti? ¿Qué es lo que siente por ti? ¿Qué pensamientos tiene? Tu primera carta para ti, tu carta, tú eres un as de copas. La persona tuya de interés, tu primera carta, esta persona es el caballero de oros. La segunda carta para ti, es la carta del sumo sacerdote. La segunda carta para tu persona de interés, es un cuatro de espadas. Y la tercera carta para ti, es el cuatro de bastos. Y la tercera carta para tu persona de interés, es la carta del mago. Bueno, pues aquí tenemos, para ti, lo primero que han salido son los sentimientos, las emociones. Tú sientes muchísimo por una persona, sientes amor, sientes atracción por una persona, por esta persona que te está interesando. Tú tienes sentimientos de amor sobre esta persona. Esta persona, digamos que, puede hacer bastantes cambios en su vida si se lo propone. Es como que esta persona se va a dirigir a ti o camina hacia ti lentamente, despacio, sin prisa. Pero también, esta persona es como que se mueve un poco, digamos, por el interés, más que por las emociones. Esta persona, que a ti te interesa saber, que siente por ti, pues no me está diciendo que sienta amor por ti, que esté esta persona enamorado o enamorada de ti. Esta persona tiene un conflicto interior bastante fuerte, bastante importante. Su cabeza es como que está con 20.000 ideas o 20.000 cosas que quiere hacer, o está muy centrado en su desarrollo profesional, o en hacer dinero, en conseguir dinero, o está, no sé, a otras cosas. Pero esta persona no está centrada realmente en una relación sentimental. Pero sí que es verdad que esta persona tiene muchas habilidades, y sobre todo tiene muchas habilidades para comunicarse. Es una persona que podríamos decir que se comunica muy bien, tiene muchas habilidades para hacer lo que quiera, para construir en su vida lo que quiera, y le va a ir muy bien también, le va a ir muy bien en la vida, porque es una persona muy inteligente y tiene muchas habilidades para atraer a su vida lo que quiera. Pero en este momento, en este momento, esta persona, digamos, que sus sentimientos no van hacia ti, no están enfocados a seguir una relación, o empezar una relación, o a tener algo hacia ti. Pero tú vas a estar feliz, tú vas a estar feliz, porque tú tienes sentimientos de amor, como te he dicho, pero también a ti lo que te sale es que a ti te va a llegar una relación sentimental, te va a llegar una relación, una nueva relación romántica, y va a ser una relación que te va a aportar muchísima felicidad, muchísima felicidad. Incluso, incluso estaríamos hablando de formar una familia, un hogar, con esta nueva relación, y un matrimonio. Pero no con la persona con la que tú quieres saber, con la persona de tu interés, es como que no hay conexión de amor, no hay, no hay, pero a ti te llega el amor, te llega el amor, y un amor maravilloso, pero no hay, no te sale que tengas esa conexión con esta persona de interés, con la que tú quieres, de la que tú quieres saber, vamos. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna de tus preguntas que tuvieses, y recordaros que estoy regalando una lectura personalizada, y a todas las personas que queráis participar, pues solamente tenéis que estar suscritos, si no estás suscrito, pues ahora puede ser momento para suscribirte, y dejarme un like, y dejarme un comentario en este vídeo, ya estarías participando de la lectura. Bendiciones, y te dejo toda mi paz. ¡Gracias!